Quisiera compartir una gran noticia que nos llega desde el archivo histórico de Concepción que es que el libro Eugenio Brito, una mirada personal, del cual soy su autora, ha sido digitalizado y es posible encontrarlo, revisarlo, leerlo en esta página web del archivo histórico de Concepción. Esta institución fue fundada en el año 2013 y su gran misión es conservar, difundir y preservar la historia y los documentos que forman parte de la historia de Concepción y de la región del Vidoío. Su director es el abogado y historiador Armando Cartes Montorí. Y este archivo cuenta con varias secciones, como son el archivo del siglo XIX y siglo XX, tiene una biblioteca o un portal también web donde se pueden descargar este libro y otros, los que están ahí a texto completo. Se pueden revisar, o sea, yo diría 100%, no falta nada. Y también en este archivo, cual funciona en la Biblioteca Municipal de Concepción, se puede encontrar también otro link, que son las ediciones propias que tiene el archivo, que son más de 20 libros, que también es posible que se puedan consultar y revisar. Yo los dejo muy invitados también a que lo revisen, visiten, porque además del libro van a encontrar fotografías y mapas también de nuestra región. Contarles que el libro, este libro, se hizo gracias al auspicio de Compañía Acero del Pacífico, también del Centro Cultural Artistas del Acero, en el cual agradezco infinitamente a Arnoldo Weber, quien es su director actualmente también. El libro quedó, gracias a todos estos auspiciadores, yo iría a todo color, yo quedé como feliz, o sea, completamente agradecida de que esto realmente quedó de una calidad muy fina. No es fácil, si uno lo piensa, en los libros de arte, ¿no es cierto?, encontrar fotografías de primer nivel, casi como uno puede encontrarlos también en las pinturas de la vida real. Me pedían que cuente un poco qué es lo que se puede encontrar en el libro, como partió también, y cuál es un poco lo que se quería lograr en el lector. Primero contar que partió el libro, posiblemente con la inquietud, desde mucho tiempo, ¿no es cierto?, muchos años, primero pensando en cómo, quién lo hace, ¿no es cierto?, cómo se escribe, si se lo encargamos, porque los anteriores libros que yo tal vez había llevado a mis manos siempre eran como libros por encargo, y yo había visto también equipos periodísticos que son innegables, ¿no es cierto?, han hecho libros, pero de primera calidad, muchos artistas, pero personalmente no era lo que nosotros queríamos como familia, y yo tampoco, queríamos precisamente acercar a la figura de mi padre, que ya había fallecido, y contar tal vez la parte más, o sea, humanizarlo, si se puede decir, contar, acercar al lector, tal vez historias cotidianas, de las cuales había sido testigo, contar tal vez la parte íntima del proceso, ¿no es cierto?, cómo había nacido, tal vez en un paseo, en algún recorrido, con bocetos, con croquis, con... cómo esta evoluciona, ¿no es cierto?, esta obra desde que uno tal vez a veces conversa con el artista, padre en este caso, y cómo somos testigos de ese proceso también, y lo acompañamos también, muchas veces en la fotografía, en los paseos, estando presente ahí, ¿no es cierto?, como tantos cuadros que yo vi, como partieron desde antes de ser pintados, entonces en el libro, uno puede encontrar precisamente, tal vez esos detalles, que a mí por lo menos, en lo personal, me emociona, de encontrarlo, y de verlo, en otras, en otros artistas, aparte, toda esta, es como esta línea, partió tal vez con algunas exposiciones que me tocó visitar, de Picasso, y precisamente eran pinturas, ¿no es cierto?, grabado, que era lo no visto de Picasso, precisamente, ese, ser como testigos, ¿no es cierto?, de esa como etapa, tal vez como personal, lo que nos sirvió, ese boceto que le regaló, o un dibujo que le regaló a una sobrina, o sea, ver esa parte, esa cara, la cara de la moneda, que no es vista por todos, eso era lo que a mí realmente me emocionaba, comunicar y hacer partícipe al lector, creo que esa es mi gran misión en esto, como hija, y obviamente agradezco desde un inicio a Hernán Alvarado, que fue él quien me dio la fuerza, en parte de creer que eso era realmente interesante para un lector, ¿no es cierto?, él fallece en el camino, y mi nueva editora es la gran periodista Ana María Mack, quien fue realmente la persona que me acompañó en todo el proceso, yo diría, pero durante los cinco o más, un poco más de años que duró, el escribir este libro, con una rigurosidad alemana, pero con un respeto y una delicadeza a ella, también por entenderme, comprender también cómo debía ser contado todo esto, que realmente a mí me asombra, y estoy profundamente agradecida de todo su trabajo junto a mí también, y todo lo que aprendí con ella. Todos los lunes era corrección, tras corrección, tras corrección, y si no, esto no sale. El libro, también, efectivamente, uno puede encontrar parte de la biografía, ¿no es cierto?, con la etapa que yo no viví con él, que hay mucho de historia, de recopilar cosas que nosotros no vivimos con mi hermano, ¿no es cierto?, entrevistar a gente que lo conoció antes, colegas, familiares, historias que también nos contó, entonces ahí estaba un poco esa parte. Luego hay una parte que es la, cuando uno ya comienza a acompañarlo, cuando nosotros hemos nacido con mi hermano, efectivamente, y está obviamente, todo el acompañamiento, en vacaciones, es mostrar, es mostrar también, me preocupaba también de mostrar la figura de mi padre, no solamente como artista, lejano, soñador, que también tal vez tiene algunas zonas como más abstractas de él, pero él fue un padre muy presente, muy juguetón con nosotros, preocupaba mucho también de la corrección, de la educación, y de una faceta muy fuerte como docente, y que también se ve un padre, ¿no es cierto?, entonces, pienso que, en resumen, eso es lo que uno, lo que yo traté de plasmar en el libro, es lo que pueden encontrar. A sugerencia también de mi editora, Ana María Mac, también, para que otras personas, tal vez más entendidos, si se puede decir, pudiesen también tomar este libro, y tal vez hacer otros estudios, un poco más, más apuiciosos, ¿no es cierto?, tal vez como más de, de estudio de estética, de crítica artística, a sugerencia de ella, él me dice, ella me dice, me sugirió, incorporar al final del libro, también, están las miradas, de cinco artistas, que lo conocieron directamente, entre ellos, está, Eduardo Meissner, Sandra Santander, escultora, Albino Echeverría, gran acompañante, y amigo, en la parte moralística, Henry Van Nivel, que también lo conoce, y es un, crítico de arte, historiador, y Eugenio Ebrito Figueroa, que es el hijo, también, gran testigo, y acompañante, en toda su, en toda su evolución, eso es, feliz de poder, invitarlas a la página web, de la, de, de la Archiva Histórica Concepción, y Eugenio Echeverría,